En esta ocasión presentaré el ciclo de vida de polisifonía. Polisifonía es un tetra... bueno, lo comenzaremos con el tetrasporofito. Estos se originarán las tetrasporas, cuando maduran se forman las tetrasporas, que son aplegues. Estos pasarán por meiosis y formarán las tetrasporas, que son lluecas. Estos son muchos tetrasporas, que encontrarán gametos femeninos y gametos masculinos. Mientras que en el gameto, el gametofito masculino, se formarán los anterinios, que formarán a los espermáceos. Estos serán liberados al medio. Mientras que en el gametofito femenino tendremos carpuro, capogenio, y estos tendrán a su tiempo un trigógeno. Que va... bueno, estos serán recubiertos y se captarán todos los espermáceos. Bueno, estos serán liberados y majuvarán a la carpospora y formarán la cindamia, para así formar un cigoto de plebe. Formarán una carposporocito, y esto será debido... bueno, esto será debido al gametofito, y así madurarán los carposporocitos. Y darán origen al cistocarpo, y generarán carposporas que serán liberadas, y así formarán de nuevo todo el ciclo. Gracias. 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 Gracias.